Bueno, buenas noches, en este instante como tal vamos a darle paso a la explicación de lo que sería la segunda entrega de programación Actualmente pues voy a explicar lo que sería el tema de la aplicación Ella prácticamente es la que establece lo que serían los layouts de todo el aplicativo Adicional a eso pues estamos haciendo en la instancia una lista como tal de un anunciante, un comprador, de una persona en lo que sería el tema de la subasta aquí en Guido Más abajo tenemos como tal un try and catch que de alguna u otra manera resalta lo que sería el tema de la lectura del archivo Evidentemente pues si esta la capta pues denota el tema de la excepción Bueno, de algún tal mi compañero pues va a explicar lo que sería el tema del Model Factory Bueno, buenas noches, mi nombre es Santiago Gómez Voy a explicarle el tema del Model Factory En el Model Factory o Singleton se crea una clase estática que solamente se instancia una vez Se crea aquí con su respectivo constructor, con su instancia Se crea el constructor, se necesitan los datos En la parte donde se hacen los datos se crea una subasta que es donde vas a crear todo Y donde vas a comunicar para hacer todo el cruz de denunciantes y compradores que es eliminar, agregar y actualizar los usuarios Entonces por acá tenemos getters y setters por parte de la subasta Esta parte es la más importante porque aquí es donde se comunican los, se comunica la clase del Model Factory que está conectada directamente con la vista La vista se conecta con esta y todas estas clases son como tomadas de la tienda Que donde está la tienda es donde se van a crear en sí las personas, los anunciantes, se van a eliminar con estos métodos, cada uno con su respectivo excepción que es creada por nosotros mismos Aquí están los, aquí están los, la lista pues de lo que va a hacer Entonces en el Model Factory tenemos todo esto Tenemos crear, actualizar, eliminar, obtener los vendedores, los compradores y los anunciantes Por parte del Model Factory Service, el Model Factory Service se encarga de ofrecer un servicio que es crear el anunciante con su respectivo excepción Entonces si hay una excepción, primero va a pasar aquí, después el Model Factory lo implementa aquí Se comunica directamente con todo esto, se va a subasta aquí en Dio Y si aquí hay una excepción, aquí abajito, por ejemplo una excepción al crear el anunciante La va a capturar aquí y la va a lanzar diciendo que el anunciante con identificación se concatena y ya existe Esto es por parte del Model Factory Controller y Service También en el, en la subasta aquí en Dio Service que es todos los servicios que nos ofrece la, la subasta Ahora por parte de mi compañero Milton, vamos a ver el controlador principal y el controlador de Q-Registro Listo, primeramente les voy a mostrar lo que sería el cruz del registro del, 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 del Bio Es decir que este sería nuestro controlador de todo lo que sería el cruz del registro Como primero tendríamos pues la instancia del Model Factory Controller Y como ya le dijo el compañero Santiago es el que controla pues todo y eso es más importante, cierto Tendríamos ya la instancia de subasta aquí en Dio para la clase Y así ya instanciar tanto la relación entre Model Factory con la subasta aquí en Dio Tenemos aquí ya lo que sería enviar los Arrays, tanto el anunciante, el comprador y la persona Ya que por parte de nosotros lo que hacemos es crear comprador y anunciante por aparte Y enviar esos dos, esos dos datos, lo que sería el comprador y anunciante, enviárselos a persona Y aquí ya tendríamos pues nuestros métodos tanto para el comprador como para el anunciante Que sería el cruz, que entonces en este caso sería crear, eliminar y actualizar tanto el anunciante como el comprador Y en cada clase, en cada método perdón, ya enviaríamos el mensaje del error Es decir, enviaríamos la excepción Que en este caso por ejemplo tendríamos la excepción del anunciante que es el que envía la excepción con el mensaje Y así tal también para lo que sería el cruz del comprador Aquí ya tendríamos lo que sería el contrador principal Que ya también instanciamos para lo que sería la aplicación El Male Factory Controller Y ya le enviamos lo que sería el P.O.L. para contraer el registro Para contraer todo el cruz del registro de las personas Ya tendríamos la lista observable tanto de la persona como el comprador Y aquí ya tendríamos pues lo que sería el FXML Con los parámetros de persona para cada columna Para cada dato que se haya a completar aquí Tanto en el S.M.Builder como pues en el TableView Tendríamos aquí nuestro TableView Aquí tendríamos pues lo que serían los botones Las acciones para los botones Y ya en el Inicialisys Tendríamos pues ya lo que sería pues La instancia para inicializar el View como tal Tendríamos el View Inicializar pues el registro del View Sería pues para iniciar el View como tal desde el controlador principal Y ya tendríamos aquí lo que sería para el TableView Entonces aquí tendríamos pues la tabla del registro Para que sean allí los datos Tanto que se actualizan como se crean Y ya por parte de aquí ya tendríamos pues lo que sería el CRUT Entonces ya tendríamos pues lo que sería agregar usuario ¿Cierto? Con todas las variaciones En caso cual de que De que los datos estén completos O que la información de allí sea la correcta Sea ya pues el que pase todo correctamente O arroje alguna excepción Tendríamos pues actualizar Crear Eliminar ¿Cierto? Y ya por último Tendríamos aquí por ejemplo ya para mostrar la información De XT nombre que sería pues el nombre que se coloque en el View Y aquí para obtener ese nombre para la persona seleccionada Tendríamos aquí más validaciones Las de mostrar los mensajes Si ocurre algún tipo de error en el momento de llenar los datos O de que falte algún dato Los mensajes de confirmación Limpiar campos de texto que sería pues para limpiar La información que se ingrese en el View Y aquí ya tendríamos pues Para los métodos Ya sea obtener Lo que se agregue o lo que se haga en el CRUT Del registro Bueno antes de finalizar Vamos a hacer una pequeña demostración De cómo será la aplicación Entonces la aplicación Sería Así Aquí se registra el nombre Apellido, científicación y edad Ya aquí se elige con el radio button Si es un comprador O si es un anunciante Se agregan Se le asigna un usuario y una contraseña Por el momento no funciona esto Debido a que tenemos un error Con el inicialize En esta parte de acá Que el profesor ya conoce esto Y no nos quiere entrar A esta parte de acá Entonces Eso sería todo Muchas gracias